Adecuaciones en infraestructura deportiva, avance en las obras de pavimentación de vías cerciarias como la antigua Vía al Mar fueron algunos de los temas que se discutieron en el Comité de Paro Cívico, donde la gobernadora Dilian Francisca Toro explicó que los recursos de estos compromisos adquiridos tras el paro en Buenaventura están asegurados y se llevarán a cabo durante lo corrido de este año. Dentro de ellos el tema deporte, lo del marino Klinger, con el tema de pesca ya se ha comprometido a dar unos recursos para un parque pesquero y reiteró que ahí está el dinero y se está esperando para realizar el estudio, al igual que un estudio que se realizó para el tema de cabotaje, de formalización laboral. La mandataria también aseguró que el próximo 6 de marzo se cumplirá una visita en el puerto, donde se verificará el estado y avance de las vías terciarias. Nos informó del estado de avance de las obras en las vías terciarias, la carretera vieja, Antigua Simón Bolívar y el sector de Bajo Calima. Acordamos para el 6 de marzo ir a hacer un recorrido a esos lugares y visitar las obras. La gobernadora continuará reuniéndose con la comunidad y líderes del paro cívico para mostrar los avances de los compromisos adquiridos de acuerdo a lo pactado.